Hola, 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 no vengas sola, vengo contigo, venga, ven conmigo, hola, 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 no vengas sola, hola, 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 vengo de amor, hey, pero bueno, pero bueno, mire, hemos salido, porque hay atrás, de las cosas que hay atrás, es un mundo, un auténtico mundo, ¿dónde pasa absolutamente de todo? Ya a lo largo de la noche les contaremos qué ha pasado exactamente. Yo estoy así como mi madre cuando va a rotillas, así. No es nada malo, vale, tranquilo, nada, una que se caía de la plataforma, se rompió la boca, le dio una hipotimia, luego vino la cuñada, se perdió con la hermana, a poner bien al tío, en una academia, está la policía y detrás ha tenido una arredada. Casi nada. Nada de lo que preocupas. No, es broma, es broma. Nada de lo que preocupas. Es broma. Pero yo quería volver a salir, porque, a ver, esta es una noche en la que van a pasar muchas cosas. Hay artista, hay humor, hay música, y yo sé que ustedes, la gente del altar, estos viquillos que hay aquí, pues les gusta la música, les gusta el humor. Y yo les voy a ir con la oración para una canción que quiero hacer con ustedes, a capella un segundo, y tú me vas a ayudar también, con los coros. Ustedes tienen que decírselo, no, 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 vale. Seguro que cuando empiece, la conocen. Es una canción maravillosa de la gran Amy Winehouse. Nunca he sabido decirlo, para descanso. Amy Winehouse. Amy, la de la casa del vino. Esa. They told me, gonna go to rehab, but they said, no, no, no. That's a moment, I'm gonna try, but never let my job, no, no, no. I ain't coming no. I'm gonna let you love you go. They're going to let me go to rehab, but I said, no, no, no. ¡Que se vuelve a la próxima Mara Yaneli! ¡Qué bien! ¡Dicen que no, de verdad! Bueno Y ya que... Bueno, bueno, no, es que me estoy enralando Ella ya se va enralando Es que me estoy enralando Ella se está enralando, pero hay una cosa que tenemos que decir, mi amor ¿Qué vas a decir? Tenemos que decir una cosa ¿Es qué? Hay un pequeño fallo técnico con la música de Gabriela Reyes que hemos estado aquí anunciando Pero no pasa nada porque la gala continúa Y vamos a darle un fuerte aplauso a Gabriela Porque va a salir después de un ratito, ¿vale? Ese fuerte aplauso a Gabriela Reyes, por favor Mira, y en lo que le arregla la música a Gabriela Vamos a hacer otra cosa, que está todo precarado ¿A ti te se ha enralado algo? Claro, cariño, entonces tienes que tomar colocado Que no sé si te lo apagas o qué fue lo que pasó Yo digo voces Que a veces a mí los aparatos electrónicos se me acoplan con el DIVA Entonces hace masa y pierdo conexión Claro, eso no lo tengo Ese es un problema que tiene que ver Vale, 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 perfecto Pero lo que le iba a contar ahora se lo hago después, ¿vale? Pues nada, básicamente ahora vamos a poder disfrutar de una de las drags pioneras del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria Que además hoy nos va a ofrecer un show con mucho humor Como aquellos de los que se veían en las primeras galas drags ¿Tú te acuerdas de las primeras galas drags? Del Carnaval de las Palmas Éxitos en todos los carnavales de la isla Con todo el humor, con toda la sonrisa del mundo Y de las que podemos disfrutar en las noches del restaurante La Barbería Así es Con todos nosotros, hoy aquí, en casa, en Galda Drag Yopa ¡Gracias! 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 Que necesito acariciar tu piel ¿Dónde andarás? Mientras mi cuerpo te desea ya Lucas, 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 Lucas ¿Qué te ha sucedido? Lucas, Lucas, Lucas ¿Dónde te has metido? Lucas, Lucas, Lucas Nunca lo sabré Yo siempre me creía la gente Así lo piensa mucha gente O él no me ha entendido en tu voluntad O hay algo que no marchó bien Él era un chico de cabellos de oro Yo le quería casi con locura Le fui tan fiel como había decidido Y jamás sube lo que había sucedido Porque una tarde desde mi ventana Me había abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo Desde ese día nunca más me he vuelto a ver Lucas, Lucas, Lucas ¿Qué te ha sucedido? Lucas, Lucas Lucas, Lucas ¿Dónde te has metido? Lucas, Lucas Lucas Nunca lo sabré ¡Ese fuerte aplauso para Kioba! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Ay, qué escenario tan grande y qué bonito, por favor! Este año, venga, se lo está corrando mucho, ¿eh? ¡Siempre, siempre! ¡Este año, siempre! Vale, vale, mi amor, sí Vamos a ver Porque ya estamos calentando motores Ya ya vamos, ya Yo bajo un momentito, no pasa nada Ya vamos con los motores bastante calentitos Ya estamos a velocidad de crucero Como se suele decir Entonces, vamos a ver Si la gente de Galda Y visitantes Están atentos ¿Vale? ¡Chin, chin, chin, chin! Ahora me siento en una dual aquí Bueno, vamos a ver si están atentos ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! ¿Pasó usted por el yumbo? ¡Por el yumbo y lo pasé! ¿Vio usted a la mami? ¡A la mami y yo la vi! ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don José! ¡Bien! Estoy preparado, creo yo Para que llegue La siguiente artista Ella es una persona Muy querida Y ella quiere sumarse A lo que estamos haciendo aquí esta noche Que es apoyar Apoyar a todo el colectivo Ella se siente identificada No en primera persona Pero sí muy cerca de ella Viene Con muchas ganas de pasarlo bien Ella es ¡Dulce Santana! ¡Aplausos! ¡Buenos noches, canta! Estoy privada de estar aquí hoy con todos ustedes Salí de mi casa en la montañeta Porque ustedes saben que yo vivo cerca Vivo en Arucas, que es aquí al lado Estoy pensando en venirme a vivir aquí Porque he visto unos pisos preciosos en Barrial Y estoy a fin de irme para allá a volarme, de verdad Además tienen asociaciones de vecinos Y tienen de todo y estoy a punto Pero la verdad es que me cogí la autista y me espiché aquí Bueno, la autista se decía antes y el coche de hora Ahora viene uno en la guagua esa, la global Y como te ves, miren chica, la metro Poco le llegan hasta aquí, ¿te imaginas? Yo no me lo imagino, eso no va a pasar Todo lo que pasa abajo se le da ojo Pero bueno, hasta que yo me caliente Hasta que yo me caliente y haga la metro cabra Y su pan metón está ahora Vamos a ver, la boca está en el aeropuerto Y vamos en cabra a estar en el aeropuerto Como yo me caliente, no soy yo Y quería venir hoy porque digo Ay, este es el día grande El Gardar Pride, una iniciativa moderna, buena Que se creen, esto ahora lo inventaron ustedes aquí Pero esto lo van a copiar Total, la chicharrera Ahora mismo hacen otro Porque ellas son así Ahora mismo hacen otro allí Bueno, si dicen, si se atreven a hacerlo Porque ellos dicen que allá no hay ni No hay, porque ellos mandan tú pa' acá Mira la boca No me fastidie, claro que hay Lo que pasa es que ahí las unen a un armario Ella entera primera y ya abrían las puertas Ya abrían las puertas El caso es que yo no me quería perder esta ocasión hoy De estar aquí porque Hoy es un día especial Porque es una gala Como dicen las modernas Gay friendly Que eso significa que Para gente gay, no gay Pa' gente estero-sexual Pa' gente omni-sexual Pa' toda la gente sexual que hay ahora Porque yo no entiendo lo que está pasando A mí me tienen a sombra Yo tengo a mi marido Y hasta raro me resulta Digo, me estaré quedando yo atrás en algo No sé, pero ya mira A estas alturas de la vida Tú me pones otra Y a mí no me sale ¿Entiendes? Una tiene Es como las cosas de la cocina Al final los olores y los sabores Son más a los que tú estás acostumbrado Pues eso es lo que me pasa a mí con mi marido Que no me había atrevido a cambiar Pero yo me alegro por la gente Que hace el mundo Un mundo más moderno Más abierto Porque las mujeres de la generación mía No hemos tenido oportunidades De ser Vamos a decirlo Con una palabra De mi época Pero para que tú lo entiendas Yo no tuve la oportunidad De ser todo lo puta que yo quería Yo me alegro mucho Porque ahora No esté mal visto ¿Tú se entiendes? Que una pueda Tranquilamente decir Tú me gusta Tú no Voy probando Oye Porque esa al final es una garantía ¿Me entiendes? Porque si no estás toda la vida Cargando con el mismo cochino Y son cosas que pasan Pero bueno Yo al final estoy contenta Porque mira Mi marido Es dandún Pero bueno Es un hombre limpio Que también A la generación A la que pertenece Eso también es importante Porque tú ves a los muchachos De ahora Que hasta se depilan Los muchachos de ahora Están más depilados que yo Tú los ves en la playa Con los bañadores Recortados por aquí Y tú dices Ese muchacho Tiene el seto podado Y eso Son cosas que se agradecen Porque tú no tienes Que estar buscando Entre mamás Cosa que yo en mi casa No la tengo Pero yo estoy acostumbrada A eso A rebuscar Y a encontrar Lo poquito que haya Porque por poquito que sea Yo me tengo cariño Porque yo tampoco sé separar El amor Del sexo También perteneco A esa generación Yo si me anoto Con mucha calentura Y no puedo Yo me voy a correr Yo me voy a hacer gimnasia Yo me voy al zumba Pero Entiendo que hay gente Que prefiere El sumo Y como les decía Yo estoy muy contenta de eso Porque al final Es la vida que yo elegí La que yo tengo con mi Mario Un hombre bueno Un hombre que es lo que me ha tocado la vida Un hombre que es muy divertido Porque yo con mi Mario Voy a las verbenas Ahora que vuelve Y me estoy deseando Ya de armonía El chóbulo de mil Porque Desde que suene Desde que me dejaste La ventanita del amor Se me cerró Yo sé Que desde que suene Se va a empezar Mi Mario a bailar Mi Mario cuando baila No tiene un huevillo Él tiene maraca Es un escándalo Buenísimo Buenísimo Lo que pasa es que el problema que tiene es que le da la picareta Él se enchufa aquí Y el otro día lo llevé al médico Porque me asusté Porque me empecé a ver Se ponía colorado colorado Le hice unos análisis de sangre Le dije Don Juan Yo creo que mi Mario bebe Dice ¿Tú crees que se va a hacer un análisis de orina? ¿Tú sabes lo que salió en el análisis? En la muestra En la muestra Cuando hizo aquí ¡Una rodajita de limón! Digo Miguel Te estás pasando Te estás pasando Y después Me dijo Me dijo también Que con la sangre Que tenía colesterol Que con la sangre de mi Mario Se podían freír chistorras Me dijo Tu Mario no tiene venas Él tiene croqueta Y lo mandó a hacer gimnasia Todos los días Está haciendo gimnasia El médico se lo dio Miguel todos los días Arriba Abajo Arriba Abajo Y él lo está haciendo Todos los días Arriba Abajo Y con el otro Párpado igual Él es así Y es la vida que yo tengo Y hoy yo vine Lo dejé en mi casa Él ya Lo dejé con todo hecho Le hice para almorzar Unas lentejas rellenas Lentejas rellenas ¿Y sabes la paciencia Que hay que tener que hacer? Pues yo la tengo Me llevo rellenas Unas lentejas Desde la noche Y primero hay que dilatarla Porque las hice rellenas De mejillones Con la cáscara y todo Ay perdón Yo no lo he dilatado En este entorno Ay discúlpate No me refería Bueno Le hice lentejas rellenas Lo dejé empaquetado En mi casa Y me vine para acá Porque a mí me invitó Ah me estás haciendo fotos Espérate Porque me invitó Yanely Yo soy muy amiga De Yanely Hernández Que niña más buena De verdad Es una Y si no lo digo yo Que lo va a decir Me va a hablar Tío por la boca Pues Y soy muy amiga De quien De toda la familia Yo soy amiga De la tía Rosy De la madre De la hermana Y la hermana Me dice Ay Yo quiero mandar Un saludo Te voy a contar una cosa La hermana era chica De ella Estuvo viviendo aquí un tiempo Una niña buenísima también Y de chicas Están únicas De hecho Yanely siempre dice Que no entiende A la hermana A la chica Porque dice Que nunca quiso La chupa A ver si sale El testimonio Esto tenía que haber salido Y me escondía Las chupas Las mías Me las quitaba Y las tiraba Pero ella sí Y estaba todo el día Con la suya Puesta así Chupando Poniendo cara de buena Pero yo no Yo no tenía chupas Me las quitaba de ella Mira Mira como se me quedaron A mí los pulgares Fijos Así pacientes De sustituirlo Por la chupa Ella estuvo chupando Por lo menos Hasta los 12 años Y hay gente Que dice que todavía No sabía yo Qué opinaba Esto de la hermana Pero mira tú Estas son boberías Estas son boberías Porque ellas dos Se llevan estupendamente Cali quiere un montón A la hermana Entonces ya terminamos ya Vale Me voy a quitar el micro Es que me pica un montón Vale Gracias Pues sí Mi madre es una santa Pero María Nelly Es una hija de la puta Pues tú Mira yo no sabía Que esto iba a ser así De verdad Qué cosa Bueno Pues vamos a dejar Los testimonios Porque yo creo que esto No era lo que yo esperaba Y antes de irme Sí voy a hacer Un número que me había preparado Para todos ustedes En honor a esta noche Del Gay Pride Garden Pride Del año 2022 Es una canción preciosa Que yo le nomé a Nati Peluso Y que la voy a hacer hoy aquí Y espérate para yo entrar Porque esto viene con su coreografía Y viene con todo Ay señor Que limpio me he dado Porque yo no estoy acostumbrada A esta A este repertorio Yo soy más de un Soy vinero De Un Tomó una burla Pero Como esto es así De gente moderna Me quise preparar Esta canción tan linda Pómenla ahí Dale Sobra Y con la vista Té luna Me quise Te me escondo Yo me muevo ascupata Sol soltera De Checaso No mi papá te manda Y hoy te doy la gracia Pa' tener A mi me cicrata Trétame suave Que estoy fácil Y te puse En la niña Mando mensajes, dice que dice, pero de bueno a de mí. Cuando me escribes, suena valiente, pero de enfrente no dice ni. Mando mensajes, dice que dice, pero de bueno a de mí. Cuando me escribes, suena valiente, pero de enfrente no dice ni. Quiero ver a su gachito matando a una cucaracha. Conbojar a mi reto, no en esa me pacha. Para decir la verdad, no necesito esta borracha. Tu mentira, barata, no me baja la bombacha. Esta muchacha es una cosita. Tengo de tu pie, y sale a la tiza. Le saqué la ticera a la tiza. Me doy y ama por una puta. Ama, 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 nasty girl. Me doy y ama, nasty girl. ¿Qué? Nasty. ¿Qué? Nasty. ¿Qué? Nasty. ¿Qué? ¡Ay! Creo, no sé si está preparada, si tenemos detrás a una invitada, a nuestra reportera especial. Es que me encantaría saludarla. Yo soy su ídola. ¿Sí? ¿La tenemos lista? ¿Aquí va? A ver si me la pones. ¿Cómo estás, mi cielo? Hola. Hola, buenas noches. A Quimpa, perdón, hay que ser mi suerte. Bueno, empieza por aquí. Ahí aquí estamos, preparada. Empieza por acá, perdón, a mi cielo. ¿Cómo estás, Quimpa? Muy bien, muy bien. Mira, ya estoy guapa, atractiva y estoy súper bien acompañada. Chicos, chicas y chiques. Y chiques. Ay, cuando vean lo que tengo por aquí, por favor, ven, Kevin. Adrián, acompáñenme. ¡Qué bueno! ¡Ay, brata, brisa! Siempre me ha gustado abrazar a un hombre, ven. Sí. Ah, que estamos hablando con él. A ver. No puedo abrazarlo. ¿Y por qué no las abraza a vos? Pon esto aquí. A ver, chicos, ¿cómo lo están pasando? Bien, ¿verdad? Para que vean tú qué género, qué género tengo aquí detrás. Pero cójame, ¿eh? Así. Ay, qué bien, me gusta. Se está poniendo morada. Ahora cuando... Me estoy poniendo moradísima, vamos. Azul estoy. Ay, tienen una fuerza. Bueno, chicos, les tengo que dejar porque estoy ocupada y tengo que seguir siendo ocupada. Les aviso que lo que viene ahora es tremendo. Así que agárrense a la silla. No se muevan. ¿Qué viene, Quimba? ¿Qué viene? Ahí viene de todo. Viene Eurovisión, vienen más amigas, viene una actuación maravillosísima que no van a poder levantarse de sus sillas como yo estoy ahora. Este chico está temblando. Necesitas un poquito más de yogur, cariño. ¿Quién te gusta hablar? ¿Qué? Mira, Quimba, voy para allá contigo a verte juntito. Son chiquititos, pero mal. Chiquititos, pero mal. No lo sueltes, no lo sueltes, que yo soy muchacho, no me lo quiero perder por dar la vida. Va a pasarla bien. Bueno, mi cielo. Gracias. 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 Tú lo que eres una coqueta, que era tu novio, mi malo respeta Cuando mi cumbia lo metes y las recetas, cuando mi foto es el dinero Tú lo que eres una coqueta, 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 coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, 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 coqueta Tú lo que eres una guerra sorprendente, tú que le diga a mi galopuente Tardintamente colosal, extravagantía animal La que sabe, se aprovecha, cuyo le doy becha Este consejo es normal, me buscaste lo viento historial Que le doy becha Y ya, ya, ya Ya, ya, ya Que le doy becha La mamacita casi tiene mi vida Mamacita, ¿qué es lo que más me gusta? Mamacita, mamacita, mamacita Mamacita, mamacita Mamacita, mamacita Mamacita, mamacita Mamacita, mamacita Mamacita, mamacita Vamos a manifestar la voz, ¿sí? ¡Muy bien, bien, está bonito! ¡Muy bien, qué bonito! ¡Muy bien, qué bonito! ¡Muy bien, qué bonito! ¡Muy bien, qué bonito! ¡Gracias! 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 Me lo mandó a mí personalmente mi médico tres veces al día ¡Gracias! 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 Fíjense la cara de Yanely ¡Yanely enamorada! Mira, la cara que estoy poniendo es lo mismo que la tuya Lo que pasa es que yo no me atrevo a decir Yo estoy disimulándolo Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a toquear Tenemos una sorpresita Ahora tenemos al artista que antes no pudo venir Que estaba preparada pero ya tenemos la música Ya está todo preparado para recibirla en el escenario A ese artista que ha cosechado tantos éxitos y tantos aplausos allá por donde va Recibimos con el fuerte aplauso que se merece